Hola a todos, los saluda Ángel del Infierno 4567. Y bueno al demonio, vamos al grano. En esta ocasión quiero hacer un tipo de vídeo que ya se ha hecho muchas, pero muchas veces aquí en Youtube. Además de que ya me di cuenta, que están empezando a hacer este tipo de cosas otra vez. Y quiero, además, aprovechar que ya había hecho un vídeo así. Se preguntarán qué tipo de vídeo, eso es sencillo. Contestaré todas y cada una de sus preguntas. Así es, escucharon bien, contestaré todas las preguntas que siempre me han querido hacer y nunca han tenido la oportunidad de hacerlas jajajaja. Estarán pensando. Con un demonio, otro vídeo en donde contestan preguntas. Pues que te digo, sí, jajajaja. Antes que nada déjenme decirles que hago este vídeo porque simplemente se me dio la gana hacerlo. Así que bueno estaré recibiendo todas sus preguntas desde este martes, hasta las 11, 59 horas, del próximo sábado. Y que me pueden preguntar, lo que a sus retorcidas y sucias cabezas se les ocurra jajajaja. Lo único que tienen que hacer es enviar una carta con todos sus datos incluida su cuenta de banco, contraseñas, etc. a la siguiente dirección. Armagedón número 666 esquina con Belzebú. Y sus zapatos se les serán enviados de 10 a 30 días hábiles. Maestro, se está confundiendo de libreto. Demonios, tienes razón, estoy confundiendo de libretos. ¿En qué estaba? Así, las preguntas. Lo único que tienen que hacer para enviar sus preguntas es enviarme un mensaje privado, bajo el asunto, preguntas 4567. Me pueden enviar desde una hasta 10 preguntas de lo que quieran. Así que ya lo saben, envíen sus preguntas y yo se las contestaré. Muy bien sin más que decir, se despide de todos ustedes, Ángel del Infierno 4567, que viva el rock y el metal. ¡Suscríbete al canal!